Hola, estás en Emilius VGS. Edwold nos ha sorprendido con una nueva característica. La plataforma de experiencias de realidad aumentada para web y app ahora añade efectos para el rostro, al fiel estilo de los filtros de Spark Art o Lens Studio. La competencia siempre es buena, permite que el usuario tenga más opciones de elegir. Te explicaré en estos momentos cómo funciona esta nueva característica y cuál es la diferencia respecto a los competidores. ¡Comencemos! Edwold es una plataforma que brinda herramientas para que desarrolladores puedan crear experiencias de realidad aumentada. Siempre están actualizando sus servicios y ejemplos. Con esta nueva funcionalidad exclusiva del modo Agencia, podemos agregar objetos 3D, imágenes, animaciones que estén relacionadas a nuestro rostro para generar un impacto interesante para nuestro negocio, cliente o marca. Vamos a crear un proyecto. Podemos elegir diferentes plantillas, pero para este caso usaré el Face Effects trabajado con A-Frame. Esperemos que cargue, ya veremos el archivo completo. A primera vista, veremos archivos básicos como apps.js y body.html, donde estará alojada toda la información de trabajo. Aquí veremos diferentes archivos como los objetos 3D, Relocluder, los lentes y tatuajes. Por cierto, estos archivos se encontrarán en Assets. En Models encontrarás el Head Ocluder y también el Estereoglaces. En las texturas encontraremos la imagen de tatuajes y otros aspectos gráficos para el rostro. Lo siguiente que debemos hacer es autorizar el dispositivo, ya que esto es solo una prueba y no va a salir de manera comercial, lo configuraré solo para mi smartphone. Una vez teniendo el Setup inicial, vamos a probar cómo se ve este efecto. Interesante la calidad de los objetos. Gusta cómo funciona bien la oclusión para brindar el efecto completo, de realismo. Ahora vamos a crear nuestro propio efecto utilizando Blender. En Blender ya he estado trabajando con un rostro 3D. Existen varias opciones en Internet que puedes utilizar. Lo que necesitamos para este ejemplo es modificar la forma de nuestro rostro para darle un aspecto diabólico. O al menos eso es mi intención inicial. También le podemos agregar una textura para que no se quede solo con esa apariencia gris. Vamos a UV Editing. Agrego una imagen como mi logo, Emilius VGS. Hago que esta textura sea un Wrap. Luego le damos clic a Shader Editor. Aquí agregaremos el elemento Image Texture. Y seleccionaremos la imagen que ya habíamos agregado anteriormente. Regresemos a UV Editor. Ya podemos ver la textura agregada en el objeto 3D. Ahora haremos unos ajustes para que todo esté ok. Sobre todo crearé orificios en los ojos y eliminaré ciertos vértices para que se vea nuestra boca. Como si fuera una especie de antifaz. Ahora vamos a agregar el objeto 3D al proyecto. Lo primero que haremos es subir el archivo hacia Assets. Así se vería a través de este visualizador interno. Reemplazamos el Stereo Glasses por nuestro archivo llamado face2.glv. Ahora ocultaremos todos los elementos que no sean necesarios. Podemos mencionarlos como si fueran comentarios. Ya lo tenemos listo. Vamos a publicarlo como se debe. Compilarlo y a lanzarlo. Como verán, tiene un buen aspecto 3D. Quizás sea necesario hacer algunas mejoras visuales, sobre todo para que la textura se vea más realista. Por el momento, Spark Art Online Studio son más potentes tecnológicamente hablando. Pero quizás el hecho de ser usado sobre una red social sea su punto en contra, porque estás sujeto a sus reglas y sí o sí debes usar su aplicación. Por otro lado, con 8Wall tendrás la autonomía para utilizar tus propios efectos en tu página o plataforma de negocio. Posiblemente no tendrás el mismo impacto de difusión que tendrías con una red social, pero podrás saltar las reglas de imagen estática, cantidad de logos, peso del filtro y otros elementos que se impongan en el futuro. 8Wall, sin lugar a dudas, es una gran opción y lo que estás pensando es crear experiencias para empresas. Su plataforma permite diseñar proyectos de calidad y eso es uno de sus puntos más fuertes. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado. Siempre que puedo, trataré de publicar sobre 8Wall y sus nuevas funcionalidades respecto a la Web Art. Esto es todo por el momento. ¡Emilius BGS se despide! ¡Bye! ¡Suscríbete!